Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Existación Chalacán. Respondido. Convocamos a las personas de todas las fuerzas políticas que aspiran a gobernar las 16 alcaldías y la Ciudad de México. Para saber quiénes son, qué les interesa, qué les divierte y también lo que no les gusta. A todas les hicimos el mismo cuestionario. Aquí hay una sola regla. 21 preguntas o 5 minutos. Lo que suceda primero. Estos son los postulantes. Estelme Javolaños es una mujer originaria de Guadalajara, Jalisco, de padre de Feño, donde tuvo que regresar a la Ciudad de México porque obviamente las raíces te regresan. Entonces soy una mujer emprendedora, una mujer madre de familia, licenciada en administración de empresas. También tengo la carrera de gastronomía. El ángel. El ángel de la independencia. Híjole, te podría decir que mi personaje chilango favorito puede ser... Híjole, hoy te puedo decir Salomón Chastorisky. Me encanta lo que viene siendo toda la calle de Pasar de la Reforma. Me fascina. Híjole, la pobreza, la discriminación. Híjole, pastor. Sin queso. Híjole, me encanta el mercado de Cristo Rey, que está ahí justamente en la calle de Alta Atención, en nuestra alcaldía. Claro que sí. Me encanta el mercado de la unidad habitacional, que es un tianguis sobre ruedas, que está ahí en este... Que viene siendo... Bueno, a un ladito de Centenario, en la unidad habitacional del Seguro Social y también la del Issste. La verdad es que son buenos mercados y el de Desierto de los Leones. Híjole, me suena a cambios, me suena a necesidades, a angustias. La gente está hoy desesperada por tener una visión diferente y oportunidades para la gente. Hoy siento que la gente aclama una situación diferente. Híjole, el metro ayer, de Portales al Zócalo, porque tenía que ir a comprar unas cosas para mi hijo de la escuela. Híjole, una obra artística que me haya impactado muchísimo, pues obviamente un Siqueiros. Me gusta muchísimo todo lo que viene siendo la parte del arte, la pintura. Me encantan los museos y bueno, son parte también los... Todo el arte de Bustamante, que es también de Jalisco. Eso me encanta, me encanta mucho su arte. Híjole, mi deporte favorito es el gimnasio. Bueno, en sí, lo que es cardio, algo que no sea como de alto impacto, porque no soy como de mucha fuerza. Soy como más relajada. Híjole, gente nata, originaria y súper auténtica. Luchadoras, soñadoras, emprendedoras y pilares de familia. Necesidad, vida, no sé, el agua para mí es vital. Amor y pasión. Ordenamiento, creo que es parte del ambulantaje, algo que necesitamos. Híjole, oportunidades. Estrategias y oportunidades para poder escuchar a las demandas de la gente, para poder tener una visión diferente en el tema de la seguridad. Falta de oportunidades, falta de escucharlos. Falta de encauzamiento a todas las oportunidades para poder ser personas prósperas. Tema de educación. Lo que sirve para todos y lo que estás tú también dispuesto a dar en lo público. Esta chulada de barrancas, esas minas preciosas y sobre ese que eres o gruyer, quiero decirte que puedes ser el más feliz y el mejor. Sí, son alrededor de 7,300 hectáreas. Aproximadamente son alrededor de 600, 700 mil personas, 720 mil. Híjole, yo creo que tiene muchas zonas muy emblemáticas, por ejemplo, la Plaza San Jacinto en San Angelín. Porque veo las injusticias, los oportunistas que hemos tenido en nuestros gobiernos y la necesidad de un cambio, la marginación y la falta de oportunidades. La gran necesidad de poder cambiar toda la contaminación y todo lo que no se habla de nuestra alcaldía. Eso es lo que está escondido. Nunca se acercan a lo que vienen siendo las orillas de nuestra alcaldía, que es lo más marginado y lo más alejado de la Ciudad de México. Si tú vas, no creerías que eso existe en esta ciudad. La gente respira estiércol en las presas. La gente muere por bacterias y eso nadie lo dice. Por eso quiero ser alcalde. La inseguridad, la contaminación, la falta de oportunidades, vialidad y cómo pienso enfrentarlo con estrategias, integración, hacer fraternidad y comunidad, que es lo que nos ha hecho falta. Dejar de estar dividiendo a toda la población, unirla y trabajar en comunidad. Gobierno que escucha, atiende y resuelve. El beneficio a toda la población, la unidad y ver por el que más nos necesita. Lo veo un futuro naranja, veo un futuro diferente, veo un futuro de oportunidades y de mentes que no vienen con la obsesión a querer tener dinero. Vale. Muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.